La neuronavegación de columna es una técnica avanzada, utilizada en cirugías espinales que permite a los cirujanos visualizar y navegar la anatomía del paciente en tiempo real. Combina imágenes preoperatorias con un sistema de localización en tiempo real para crear un modelo tridimensional detallado de la columna vertebral del paciente. Esto ayuda al cirujano a orientarse con precisión dentro de la anatomía compleja y a realizar intervenciones quirúrgicas con mayor seguridad y exactitud. La neuronavegación es particularmente útil para procedimientos complejos o cuando se necesita una precisión extrema, como en la colocación de tornillos transpediculares, recepción de tumores o cirugías de descompresión. Permite minimizar el tamaño de las incisiones, reducir el riesgo de daño a estructuras nerviosas y vasculares y mejorar los resultados postoperatorios para el paciente. Al proporcionar una guía visual en tiempo real, la neuronavegación de columna es una herramienta valiosa para aumentar la seguridad y la eficacia de la cirugía espinal.